La incursión se registró aproximadamente sobre las 7.25 de la noche en la calle 24 con carrera sexta del barrio La Floresta 2. Los hechos se habrían presentado a las afueras de una vivienda. En ese atentado, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer. Las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía y posteriormente remitidos hasta centros asistenciales del municipio de Tuluá. Según el reporte oficial de la Policía Nacional, una de las víctimas tiene el beneficio de detención domiciliaria por el delito de estupefacientes. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de ese atentado sicarial.